¡Qué bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Little Nightmares 2 Vamos a continuar, pero no donde lo dejamos, sino que vamos a hacer otra cosita Vamos a irnos a la selección de capítulos y vamos a recolectar todas las cosas que nos quedaron Por ejemplo, aquí nos quedaron dos restos intermitentes, aquí nos quedó pues un sombrero y un resto Aquí nos quedaron dos restos y aquí estamos completos Vale, así que lo que vamos a hacer hoy va a ser un recopilado de las cosas que me faltaron Así que, sin más, pues vamos a darle Sí, es básicamente rejugarme todo, sí, pero ustedes lo van a ver cortado Vale Por aquí O como Cuando bajo el tronco me agacho Ah, ya, ya veo ¿Por qué estoy pateando, Julio? Bueno, comida No, no, no Ok, F Aquí salí de la casa, al principio Pégate el cobertizo ¿Qué dice yo? Amigo Hola Estamos Creo que son las dos que me faltaban Ahí estamos Pero tener este juego no es algo complicado Porque no es un juego Que te diga Pues tenemos que tal O tenemos que cual No, en plan, ciertos objetivos así muy puntuales Muy característicos No Es un juego Es un juego Es un plataforma bastante simple Por lo cual no No te va a pedir demasiada No te va a exigir demasiado Aquí, aquí no entré antes No te va a pedir No te va a pedir No te va a pedir ¿En serio no hay nada? ¿O...? Bueno Esta ya lo abrí La primera No me pegue, no me pegue Ahí está Aquí está Ojo Oh no No te pierdes Ojo al dibujo güey Ojo al dibujo Es la güey de más adelante ¡Mira cálmese 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 cálmese! Adiós Adiós, se me cuida Nos vemos Y aquí está la biblioteca En el segundo estante está el sombrero Lo veo Creo que lo veo Creo que lo veo Si Te veo Vengo Aquí estamos Cabeza de lata Algo que me falte aquí ¿Algo más que me falte? ¿Algo más que me falte? El gorro del papá de Chester No es muy bueno Así te lo pensáis También es el del Fausto Quiere que ir a correr no más Así que aprueben Señora que le va a dar algo en el cuello ¡Lol! 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 Subo amigo Gracias ¡Suscríbete! ¡Holy shit! ¿Conmigo tienes problemas? Estaba lleno de ratas allí Estaba lleno de ratoncitos Pero no sé si lo conseguí Ah, sí, sí, sí lo consigo Ok, ya Ay, me agarró, güey Esto no pasó la primera vez Creo que estamos listos aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Estoy corriendo Los compadres Gracias, nos vemos luego Se me cuidan Se me cuidan, les dije Se me cuidan Pues Son unos putos Lisiados Ah, no, sí, cierto Asumo que si no tengo luz Ok, ya Ya prendí el foco No me peguen Ah, ya Lo veo Estaban lavando al loquito Está un poco cocino Tranquila, tranquila Ahora lo vamos a apagar aquí Vale Pero ya estamos Listo 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 Y más que listo Vamos a descubrir Si esto me deja Donde lo dejé La última vez Que tampoco me acuerdo ¿Vale? ¿Vale? Vale Tenemos que volver A donde lo habíamos dejado Esto no lo había visto Lo habíamos dejado vale aquí la vieja listo estamos estamos No gente, lo hemos conseguido, ya está, y el gorro de arriba pues ya lo tenemos y tal, así que nada, ya recolectamos todo lo que nos faltó, me hizo la tremenda RAM, pero bueno, vamos a volver al menú para recopitular un poquito y mostrarles que efectivamente pues ya tengo todo aquí, los dos sombreros, las cuatro sombras, los dos sombreros y las seis sombras, los dos sombreros y las cuatro sombras de nuevo, y aquí lo mismo, los dos sombreros y las cuatro sombras, así que nada gente, tuve algunos problemitas, este vídeo pues no lo voy a poder editar como a mí me gustaría, porque la grabación pues no, no se guardó, así que voy a, lo que ustedes van a ver va a ser directamente el, el, todo el stream descargado y editado, así que nada más, espero que os haya gustado este pequeño vídeo o recapitulatorio, vale, eh, está bien dicho, no tengo idea, y nos estamos viendo ya la próxima ocasión con más Little Nightmare, con todo lo que debería ir y acontecer y todo, todo normal ya, nada, así que nada, gente, un placer y nos vemos la próxima semana con más, adiós, recuerden que todo esto lo pueden ver antes en lista de Twitch, abajo lo de escuchando, Jeep, fuera! ¡Gracias!